Hola amigos de Nuevo Día, ¿cómo están? Soy Gabriel Mekot y estamos aquí viendo las preguntas que nos están haciendo en nuestras redes sociales, básicamente en YouTube, sobre un video que pusimos que dice, ¿qué pasa si me inyecto grasa en glúteos y hago ejercicio? Bueno, entonces el video, pues ahí está en el canal, ustedes seguramente lo han visto, es uno de los videos que más visitas tiene y me da mucho gusto y también que más comentarios tiene. Esta pregunta muy buena me gustó, es de Janely que nos comenta, que tiene la duda porque en el video comentamos que si uno hace, fíjense bien, ejercicio y come alimentos saludables, va a aumentar la masa muscular y reducir la masa de grasa. Bueno Janely, no necesariamente, ¿por qué? Porque tú puedes hacer ejercicio y comer alimentos saludables, pero el decir que vamos a reducir realmente la cantidad de grasa tiene que ver con la cantidad de ejercicio y con la dieta que tengas. De hecho, la gente que tiene alto rendimiento, que se dedica a concursar en los concursos de fitness y físico-culturismo, sabemos que justo antes de sus competencias, ellos tienen que hacer una dieta súper estricta, tienen que deshidratarse y una serie de cosas para poder que esa pequeñita grasa que tienen todavía sea menor. Pero, ¿qué es lo que hacen ellos? Inmediatamente después de sus concursos, de sus competencias, vuelven a su dieta normal y vuelven a recuperar esa grasa. ¿Por qué? Porque las células que ellos tienen, que no se han operado, ahí están simplemente vacías. Entonces, lo que yo quiero decir es que hay mucha gente que tiene miedo de hacer ejercicio porque piensa que la grasa se le va a ir, pensando que es algo que va a desaparecer y eso no puede pasar. El objetivo de este video es comentarles, hacer entender que las células de grasa se desinflan, o sea, se vacían o se llenan de grasa. Entonces, si tú haces dieta y ejercicio y tienes una buena dieta saludable y haces ejercicio, probablemente tú llegues a un equilibrio. Yo no sé, si tú eres delgada ya de por sí y tienes poca grasa corporal y nosotros inyectamos un poquito más de grasa, entonces vas a tener en lugar de, vamos a decir, un centímetro, ahora tienes dos. Como esta dieta tú ya la has mantenido y estás en un equilibrio en tu peso, definitivamente va a ser muy difícil que aún con dieta, siguiendo la dieta saludable que ya te llevabas y el ejercicio que llevabas, esta cantidad de grasa todavía vaya a disminuir. Ahora, ¿qué tal si tú eres con algo más de sobrepeso, no haces ejercicio y tienes cuatro centímetros de grasa en todo tu cuerpo? Y vamos a suponer que nosotros aumentamos dos, ahora tienes seis y entonces empiezas con dieta y ejercicio, evidentemente estás incrementando todo tu gasto calórico, estás quemando muchísima energía, el cuerpo va a necesitar de esa grasa, entonces va a reclutar y va a vaciar todas esas células de grasa y entonces la grasa va a empezar a disminuir en todo el cuerpo. Si tú tienes cuatro centímetros de grasa en el abdomen y seis, ahora con lo que inyectamos en glúteo y tú empiezas a hacer ejercicio y tienes sobrepeso, entonces todo va a empezar a bajar de una manera proporcional. No es que la grasa del glúteo vaya a bajar más que la del abdomen o viceversa. Lo que hacemos nosotros en la liposucción es quitar del abdomen, si eran seis y seis o cuatro y cuatro, quitamos dos del abdomen, se quedan dos y ponemos dos en la grasa y se quedan seis centímetros. Por decir un número redondo, cerrado y ficticio, ¿sí? Entonces, esa proporción, tú bajas de peso, empiezas a hacer dieta y todo, se va a bajar igual y siempre vas a tener más grasa en la pompa, en las caderas, que en el abdomen, ¿ok? Pero si tú ya eres magra, si tú ya no estás haciendo, si tú haces ejercicio y todo, definitivamente va a ser muy complicado. Serías como aquel físico culturista o atleta fitness justo a punto de la competencia que va a forzar a quemar su grasa corporal. Durante un tiempo se van a vaciar esas células, pero en cuanto recuperes tu dieta se va a volver a ganar. Eso es lo que yo estoy intentando decir. Y pues esa es la conclusión. Cuando yo mencionaba en una parte del video que dice que si se hacen ejercicios adecuados, se aumenta la masa muscular y la masa de grasa permanece ahí, pues es exactamente lo mismo. Si yo en este momento empiezo a hacer ejercicios adecuados, o sea, pesas y empiezo a tener, haciendo pesas en la cantidad adecuada, y mi dieta no está intentando en quemar calorías, yo voy a aumentar el músculo y la grasa va a quedar así. Si yo hago esa misma cantidad de músculo, pero estoy intentando hacer una dieta o ejercicio de cardio para que las células de grasa se vacíen, entonces sí se bajará el volumen de grasa. Eso es como nosotros podemos estar manipulando el volumen, que sea mitad músculo, mitad grasa, mucho músculo, poca grasa, mucha grasa, poco músculo, depende de tu ejercicio, hábitos y todo lo demás. Ojalá que te haya quedado claro, Janel, y ojalá que les haya quedado claro a todos. Por favor, si no es así, pónganlo en los comentarios y haremos otro video porque a mí me encanta hacer esto para poder resolver todas estas dudas. Porque eso es uno de los mitos que yo estoy completamente enfocado en desaparecer sobre la inyección de grasa. Ojalá que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Pongan sus comentarios, por favor, y síganos en nuestras redes sociales.